Yo empecé desde chiquita por la tradición de mis padres, de mis abuelos. Ellos sacaban mezcal. Entonces yo me mudé y ahí es a donde empecé yo a trabajar del mezcal, a sembrar magueyes. Antes se veía muy mal que una mujer trabajaba el trabajo de hombre. Ahora pues ya se están abriendo las puertas, que se unan todas las compañeras. Sí podemos trabajar si queremos salir adelante con nuestros hijos.